Tener artistas noveles que nos iniciaban en el que hacer artístico. Y me llevaron a mí para presentarme. Y la conversación giró en torno a la mecanora de cada país. Hablaron los guatemaltecos, argentinos, cuantos alzal, y todos hablamos del cinzón tremexicano, del cinzón tecubano, del cine. Bueno, me dice alguien, porque a los argentinos les gusta hacer mucha broma, y yo fui muy feliz allá porque le seguía todas las cosas esas que yo hacía. Y dice uno, che, pibe, en Panamá no hay ave canora. Y nosotros como están, que era amigo mío, no, si Panamá no es tan chiquito. Las aves canora de Panamá vienen del norte y van del sur, pero después se regresan y no cantan. Y se levantan los señores y dicen, no vayan a creer ustedes. Panamá tiene mil especies de colibrí. Y ahí se ven las aves más raras. Bueno, y cuál es la ave canora de Panamá. Digo, bueno, ese no lo, yo se lo diera la patrón matitipú. Dice, ¿cómo? La patrón matitipú. ¿Eso qué quiere decir el nombre nomatopeye que recibe la toca panameña? Te damos a la gente. Entonces hice la canción, me fui al piano, me dio un poco el piano también. Valper, me voy a ir, me hecho para ti. Y entonces me puse, vaya la montaña, allá por donde nace el río. Cuando el dueño de casa me vio que el piano, que iría al estudio, llamó el barranco de gente que estaba en la fiesta, y cuando yo recuerdo estaba rodeado, y canté Paloma Titipú. Vamos a ver, Paloma Titipú. El son menor, este es el santo. A orillas tiene una quebrada un cantario con cebis, que le brindan sus alas cuando ella lo debía. Allá en la montaña oscura donde nace el abriguelo, canta un ave anunciando la nacencia de un bolluelo. Y en la tarde vamos a irse en el orgullo de cantar en Salomas Campesinas, donde la gente soñaba. Y allá por el arrozal que yo siembro para sustento, siempre le canto a la tarde en un gallino a la mente. Allá en la montaña, donde nace el río, tengo el rango mi hijo, mi hijo. ¡Papá, papá, 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 papá. y que este es la loma, en la de las leías, que en el corazón no es el niño, Paz, 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 ¿quién está el niño? Paz, 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 ¿quién está el niño? Pueba, bárbara, 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 bárbara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!